El gobierno chileno firmó un convenio de cooperación con el grupo minorista Alibaba, la firma de compras online más grande y popular en China, en un intento por introducir los productos de empresas del país sudamericano en el mercado asiático. El acuerdo fue suscrito con Alibaba durante la visita de representantes del gobierno chileno a Chile Week, que se realiza en Pekín. El objetivo de este convenio apunta especialmente a las pequeñas y medianas empresas para incentivar y apoyar su internacionalización mediante la utilización de esta plataforma de comercio electrónico, que posee más de 367 millones de compradores activos. Brian Wong, vicepresidente de Alibaba, expresó que el país sudamericano es conocido por la calidad de sus productos agrícolas, los cuales ayudarán a seguir aumentando su presencia en el mercado chino, especialmente a través de la cocina local. Con información de Agencias para El Economista TV, José Alberto García.